Hola, vamos a conversar en esta oportunidad respecto a la ecografía de rodillas. Dentro de la patología musculoesquelética, la ecografía de rodillas es un examen bastante solicitado que tiene que ver con trastornos derivados de trauma de la rodilla o a veces sin mediar una lesión traumática de esta articulación. La idea de este examen es evaluar los componentes externos de la rodilla. La rodilla es una articulación compleja, tiene componentes externos y componentes internos. Los componentes internos más conocidos son los ligamentos cruzados y los meniscos y lamentablemente la ecografía no es un buen examen para eso, porque solamente puedo ver como esta estructura está metida dentro de los huesos, no podemos evaluarla con la ecografía y el examen con el estándar en este sentido es la resonancia magnética. Si el médico tratante considera que la patología de la rodilla del paciente está confinada a las partes externas, por supuesto que la ecografía nos puede aportar mucha información. Ahora, ¿qué es lo que vamos a evaluar en estos casos? Vamos a evaluar tendones de la rodilla y cuatro tendones principales, ¿no es cierto? Vamos a poder evaluar la presencia de esguirse que tiene que ver con una lesión a nivel ligamentoso. Puedo evaluar en parte el borde de los meniscos y en base a eso también puedo definirse que eventualmente el paciente necesita hacerse una resonancia magnética para complementar el estudio. Podemos ver la presencia de derrame articular que es líquido en la articulación y que en cierta forma nos va a manifestar que algo está pasando dentro de la rodilla. Es como la fiebre, ¿no? Nos dice que algo pasa pero nos dice qué cosa está sucediendo. Y lo otro que podemos evaluar en estos casos, ¿no es cierto? Es la presencia de algunas lesiones como por ejemplo quistes en la región posterior de la rodilla que me refiero específicamente al quiste popliteo. Esta ecografía, como les decía, es frecuentemente solicitada y nos va a dar una buena información, por lo menos una primera aproximación a la lesión de la rodilla de cada paciente.